La cara lo dice todo, estamos más que felices de volver a vivir la experiencia de la fiesta de los Latin Grammy por segundo año consecutivo, venir por segundo año consecutivo nominados a disfrutar se ha dicho, son Las Vegas y lo que pasa en Las Vegas pues se queda en Las Vegas Vamos a tener, no bueno, para empezar lo lógico pues vamos a tener que celebrar bastante con fiesta, con colegas, con amigos y pues agradecer y muchas cosas más que obviamente estás invitado, claro que sí No se te olvide suscribirte al canal y por supuesto compartirlo con tus amigos en tus redes sociales y síguenos a través de La Remix TV, no se te olvide compartirlo, somos La Remix TV